Se esperaba una elección cerrada, una elección de apenas unos cuantos dígitos, ni siquiera el 10% de ventaja entre uno y otro. Llegó a este proceso electoral Joe Biden con una ventaja en las encuestas, pero con incertidumbre, porque hace cuatro años Hillary Clinton, la entonces candidata demócrata, llegó también con una ventaja, incluso un poco más amplia que la de Joe Biden y terminó perdiendo las elecciones frente al republicano Donald Trump, hoy presidente de los Estados Unidos. Bueno, entonces con estos antecedentes esperaba pues una elección cerrada y con una serie de condicionantes y de variantes que hoy finalmente han gravitado y que han influido directamente en el que el pueblo estadounidense haya amanecido este miércoles sin un resultado claro y definitivo respecto a quién será su próximo presidente dentro de los próximos cuatro años, el presidente número 46. Así que se cumplió el pronóstico y no hay en este momento una definición de quién es el presidente electo en los Estados Unidos. No hubo condiciones para que durante la noche o esta madrugada se declarara un ganador luego de una larga jornada de recuento de votos en los colegios electorales y podríamos tener un escenario, uno, que pasaran horas, probablemente las de este miércoles son los escenarios más optimistas y los escenarios más pesimistas y probablemente los más atinados porque saben del tema es que podría llevar incluso varios días más para que en Estados Unidos se defina finalmente quién es el próximo presidente, el número 46. Ayer hubo, sí ya, algunas definiciones importantes en la elección. Recordemos que se está renovando también la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, la Cámara Baja y el Senado. En la Cámara Baja se sostiene que los demócratas mantendrán la mayoría y está por definirse, a propósito de los cuentos, de los conteos que están pendientes en algunos estados, está por definirse todavía, con mayor precisión, si también los demócratas tomarán el control del Senado, estaban muy cerca de ello o mantendrá los republicanos el control de esta representación legislativa. Recordemos que para que el candidato triunfador pueda ser declarado candidato triunfador requiere sumar 270 de los 538 votos del colegio electoral. Ya habíamos comentado ayer de una manera muy básica, si ustedes me lo permiten, cómo es que en Estados Unidos se elige al presidente de los Estados Unidos. Vamos a tratar de recuperar nuevamente, brevemente, para ir entendiendo por qué razón, y hoy más que nunca por qué razón, no hay en estos momentos condiciones para saber quién es el presidente electo. Veamos. De los estados que integran a los Estados Unidos, cada estado tiene o aporta cierto número de votos a un colegio electoral. ¿Cuántos en total tienen que sumar? 538 entre todos los estados. En cada estado hay delegados, pues. Y el candidato que gana la mayoría, aún fuera por un voto, pero gana la mayoría de la votación en ese estado, entonces se lleva para su causa todos los votos electorales, todos los votos del colegio electoral que le correspondan. Les daba ayer un ejemplo, que hay estados como California que aportan a ese colegio electoral 55 votos. Bueno, California, por ejemplo, ayer se la llevó Joe Biden, como estaba pronosticado. Sin embargo, estaba previsto, fíjense, que un estado importante también, por el número de votos que aportan, pero sobre todo por la cantidad de latinos que hay en ese estado, me refiero a Florida, cubanos, venezolanos, mexicanos, hispanos, fuera un voto orientado más bien a los demócratas. Y resultó al revés. Resultó que ese estado se lo llevó Donald Trump. Y eso metió a la contienda, entre otras razones y entre otros triunfos que tuvo Donald Trump, en estados que se creía, por alguna razón los analistas estimaban, que después de lo mal que ha tratado Donald Trump a la comunidad hispana, pues habría un voto orientado hacia Joe Biden. Y fue al revés. Fue al revés. Algunos estados con mayoría hispana terminaron en terreno de Donald Trump. Lo mismo Texas, que es un estado importante también para el número de votos. Bueno, en fin, ese es un poco el escenario que hay en este momento ya más o menos definido. Ahora bien, quedan por resolver algunos estados que son claves, porque son los que se han quedado al final y porque aportan también un buen número de votos. El caso de Michigan y de Pensilvania. Hay, de hecho, en este momento, por definirse los votos en Wisconsin, en Michigan y en Pensilvania. Estas entidades, junto con Georgia, perdón, con Georgia, estos son los estados que tienen todavía pendiente que se definan hacia dónde fueron, hacia Joe Biden o hacia Donald Trump. Una vez que estos estados terminen su conteo, entonces ya sabremos quién es el próximo presidente de los Estados Unidos. Anoche, bueno, no anoche, en la madrugada de hoy, Donald Trump, en la Casa Blanca, sale a dar un discurso al estilo Trump, porque no puede decirse de otra manera ni entenderse de otra manera. Fíjense, sale y dice, ganamos la elección. Gracias por el voto. Para mí está cerrada la elección, dijo Trump, no, esta madrugada. Y al mismo tiempo de decir que es el ganador, dice que hay un fraude. Y al mismo tiempo de decirse ganador y que hay un fraude, dice que va a ir a la corte. Y esto no fue otra cosa más que el adelanto de lo que Trump ya sabía venía en las próximas horas. Que en los estados con los que cerró en ventaja, iba a perder la ventaja. Y muy probablemente, y lo subrayo y lo pongo entre paréntesis, amigos y amigas en el auditorio, muy probablemente Donald Trump pierda la elección. Lo dejamos ahí. Todo puede suceder todavía. Está la moneda literalmente en el aire. Ayer, un poco antes de Donald Trump, Joe Biden da una conferencia de prensa más tranquilo y dice paciencia. Le pide a sus electores que tengan paciencia, que esto iba a llevar tiempo, que así lo estaban esperando. Porque dice, sabíamos que esto iba a suceder. Porque están por contarse los votos que llegaron por correo. La famosa votación anticipada que tiene lugar en los Estados Unidos. Y que este año ha tenido una condición muy particular que en breve les voy a platicar. Pero esto es lo que sucedió hasta esta madrugada. Ha sido pues una larguísima jornada. Para quienes hemos tenido que seguir la jornada electoral en los Estados Unidos. Pues ha sido literalmente de no parar. Porque ha sido de expectativas de ya le dio la vuelta y ya subió y va ganando en tal estado. No, ya le dio la vuelta y entonces ya lo ganó y ya se acercó. Ayer por un momento Joe Biden parecía sacar una amplia ventaja para la medianoche. Se acortó a unos cuantas decenas de votos del colegio electoral. Y así es como está en este momento. Literalmente voto cerrado. O sea, muy muy cerrado. Esta elección del próximo presidente de los Estados Unidos llegará por a gobernar con un país sumamente dividido. Esto confirma, aunque por un lado ha tenido una gran participación electoral en Estados Unidos, histórica. Como nunca antes, Joe Biden además rompe un récord. Es el candidato independientemente de que pierda o gane. Es independientemente de todo el candidato que más votos ha recibido en la historia electoral de los Estados Unidos. Incluso más que Barack Obama. Para que tengamos una idea, el nivel de participación que hubo en los Estados Unidos. Altísima participación. Bueno. Antes de ir a la pausa y de contarles por qué este proceso electoral tiene una particularidad con el tema del voto anticipado o el voto por correo. Déjenme por favor recuperar algo que le ha dado la vuelta desde esta madrugada. Y que, pues, para muchos ha dado la confirmación de la capacidad y de cómo conoce el sistema político de los Estados Unidos el ex aspirante a la presidencia por el partido demócrata y senador de ese país, Bernie Sanders. El pasado 24 de octubre, Bernie Sanders le concede una entrevista a Jimmy Fallon, conductor del programa The Tonight Show, que es un programa de horario estelar transmitido por la NBC allá en los Estados Unidos. Y básicamente lo que les dijo, y quiero recuperar esto para irnos a la pausa, nada más para entender lo que anticipó Bernie Sanders y entender un poco lo que voy a explicar a continuación después de la pausa de por qué están tardando tanto los resultados en Estados Unidos. Bernie Sanders le dice a Jimmy Fallon, mira, tengo una gran preocupación porque he sabido que los demócratas acostumbran a votar por correo, mandar su voto por correo de manera anticipada que ir a las urnas. Y a los republicanos lo que les gusta es ir a las urnas el día de la votación. Dice, entonces, lo que creo que va a pasar, dijo el 24 de octubre pasado Bernie Sanders, dijo, mira, creo que lo que va a pasar es que a las 10 de la noche del día de la elección, Trump podría ir ganando Michigan y Pennsylvania y Wisconsin, como sucedió anoche a las 10 de la noche. Y dijo, y después va a salir en televisión a decir gracias por reelegirme, ya todo terminó, pásenla bien. Pero, como sucedió en la madrugada, efectivamente eso hizo Trump, dice, pero tras ir contando los votos que llegaron por correo, al paso de unos días, o sea, todavía falta que se cumpla lo que adelantó Bernie Sanders, Entonces pasará que no serán horas, sino días. Joe Biden habrá ganado esos estados en los que Trump llevaba ventaja. Y en ese momento Donald Trump dirá, lo ven, les dije, había un fraude, lo del voto por correo era un fraude, y entonces vámonos a los tribunales, dice Bernie Sanders, eso me preocupa mucho. Bueno, pues exactamente eso fue lo que pasó. Así, con esa precisión de incluso de los estados, las horas, todo, eso fue lo que pasó en los Estados Unidos. El presidente en funciones, fíjense nada más lo que es el sistema político electoral de Estados Unidos, el presidente en funciones, se declara triunfador, pero al mismo tiempo denuncia un fraude y anuncia que va al tribunal. El presidente en funciones, fíjense nada más lo que es el sistema político electoral de Estados Unidos, el presidente en funciones, se declara triunfador, pero al mismo tiempo denuncia un fraude y anuncia que va al tribunal.